Chévere, 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 saber, wow. Y eso, síguele roncando, y eso, chócala, chócala, y eso, pa' gozá, pa' gozá. Hola chocatú, hola chocoyó, hola chocatú, hola chocoyó, hola chocatú, hola chocoyó, hola chocatú. Ay señores, hoy tenemos un programa especial, señor Enrique, el tema de hoy cuál, es que usted vino encendido y que estaba al fin de todo. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¿Puedo decir algo, puedo decir algo? No, es que yo lo oí. El programa está como estamos metidos nosotros cuatro. Un collage. Un collage, un collage. Vamos a arrancar inmediatamente. No dijimos nada, porque está bien. Ya salió del estudio, al estudio. ¿Quién? Ella, que nos está invitada. Ah, como debe de ser, como debe de ser. Dijimos de que sean todos ustedes bienvenidos a Qué Chévere, Qué Saber. Ah, ok. Sean todos bienvenidos a Qué Chévere, Qué Saber. Muy bien, vivo suelto. Obra. Ah, como estamos? Ok, vivo suelto. Y activo. Vivo suelto. Ay Dios mío. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vivo suelto y siendo un buen papá? ¿Qué te pasa? Porque yo me considero un buen papá. Sí, pero qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy, negro? Chocala. ¿Eh? ¿Te pusiste la segunda? ¿Ahora fue que te la pusiste? Sí. Yo voy por la cuarta ya. Yo voy por la cuarta normal. Y el rancho ardiendo. Dos chinos y dos gringas. Hablando de una gente viva. Viva. Suelta. Viva, suelta, vacunada y en salud. Sí, todo el tiempo. Aquí está con nosotros actriz, comunicadora, bailarina, una hembra, una gran amiga. Modelo. Sí. Modelo. Sí. No, no. De todas las más completas de nuestra televisión, de nuestro país, del espectáculo. Hermosa. No, supe que actuamos juntos o no, que usted le puso algo que no estaba en el guión. Yo supe todo. Aquí está con nosotros. Libep. Sando. Esa jeba, cómo se menea, pero qué, 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 cómo se menea. En esta pista, en este de las mujeres, vamos en esta pista. Un lío, un lío, un lío. Uno se saluda, porque ya no saludamos. Ya no saludamos, pero la gente en televisión tiene que decir que esta que llegó así, como que no, como que vio. Señores, eso de, eso de, a mí me encanta. A mí me trajo problemas. Ahora, ahora, ahora no. La fiesta, sí, me trajo problemas. Me trajo problemas, ese video a mí. Y nada más fue un video, hace una cosa momentánea. Ahora, Libep. Yo conozco al señor. El ají. Que el tiempo cambia a los hombres, permite que las mujeres de este país trabajen con más calma. Claro. Porque si yo soy tu pareja hoy en día y tú me dices, mira, voy a hacer una película con Albert. Yo me quedo tranquilo, feliz en mi casa. Pero si hubiese sido diez años atrás y tú me dices, no, que me llamaron para una película con Albert. Albert es el William Levy de aquí. Los hombres se divorciaban desde que las mujeres le decían, voy a trabajar con William Levy. Vamos a divorciar. Exacto. He visto un problema desde ahora. Pero ya sé que el tipo se portó bien. Se portó muy bien. Es más, de hecho, a mí me encantó haber trabajado con Albert. Porque Albert ha sido un muchacho desde día uno. Sonriente, trabajador, responsable, chulo. Te baila, pero te baila con respeto. De verdad, yo no conocí esa etapa. Nosotros trabajamos juntos en buen tiempo, salimos de bonches. Yo eso que tú estás diciendo, no lo vi nunca. No, no, eso sí tiene ella, discreta. Bienvenida, mi amor. Albert, tú te portabas súper bien. Súper bien. No sé de qué tú hablas. Gracias. Al problemita que tú tienes de rodilla hoy día. Pero una semana, profesor, de rodilla. Cuando iba a hacer esa película. Mi amor, bienvenida. Gracias por estar aquí. Te quiero en cantidades industriales. Ven para el lado de Los Ganaderos. Seguimos con... Aquí está con nosotros uno de mis mejores descubrimientos de los últimos años. El chamaleón de la actuación en República Dominicana. El tremendo actorazo Pepe. Cierra. Pepe. Dime, Pepe. Mi amor. Pero encantado. Nuevamente. Te quiero estar aquí. Cariño siempre. Yo abro la puerta y Pepe. La sierra. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Tranquilo, tranquilo. Cuando llegué, me dijeron de una vez, tú tienes cuatro de tres, ¿cómo es? Cuatro veces que ha venido ha ganado tres. Sí, es cierto. Y yo espero que te haces una madre. Depende de qué lado te toca. De qué lado te toca. De qué lado te toca. Yo no sé, yo tengo... Te toca del lado de Albert. Sí, yo soy el mejor. Claro que nos fuimos aquí, entonces. No, no, no es mejor. No es mejor, pero también. La amiga desde que entró no ha perdido. No, tiene, 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 tiene. ¿Están tú yendo a Albert? Sí, la amiga está yendo a Albert. ¿Sabes, profesor? Que antes de... Cuando Cato la llamó. ¿Sabes cuando ella se mudó? Para dos meses y medio de San Juan. Trabajando. Haciendo su trabajo. Se hizo trabajo. Diego Pepe, mi hermano. Gracias por venir. De verdad que sí. Gracias por estar aquí. Ah, también lo recogí. En la actuación de Veneno, hablando de San Juan, tú sabes que es la mamá de Veneno. Sí, seguro. Loco me asustó. Señores, continuamos, continuamos. Aquí viene una tremenda comunicadora de larga data. A pesar de su corta edad. Con nosotros, Daphne Guzmán. ¡Hola, amigo! Dime de ti, ¿qué es lo que es? ¿Qué ha hecho de estar aquí? ¿Qué decir? ¿Qué es lo que hay? Tú sabes que cuando Pepe dijo eso, yo dije, wow, yo he venido cuatro veces. Tampoco nunca he ganado. No, pues ponte de este lado. No, yo voy a irme de este lado. Sí, ponte de este lado. De verdad. Bye. Bye. Gracias. Hey, pero un corito heavy contándola. Imagínate. Muchachos, pero esto se oye clarito. Un programa familiar. Aquí está, de hecho, uno de mis favoritos, de los nuevos talentos que hay en las radios para que lo sepa. Principalmente cuando se emociona. Además, tiene la facultad, la capacidad de estar en un grupo de mujeres, un grupo de locas y él en un momento de ponerse más locas que las otras tres mujeres. Exacto. Entre ni locas ni cuerdas, él solamente está en el área de locas, no está en el área de las cuerdas. Pero aquí está con nosotros nuestro querido, Wilson. ¡Señor! Ay, Will! Will, tú eres mi favorito. Dime bien, Will. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Una pregunta. Una sola onda. Ya hace tiempo que yo hacer esta pregunta. ¿Ahora que te llamo a ver? Una pregunta, a 23. Cooler más, Laura, Wood, two. Mi pregunta va por esa línea, porque desde que yo llegué, solamente escucho a Irving, por Dios, María Angélica, la pregunta ahora que tú me hacías antes, se la hago ahora a Albert, a Irving, a Kueli, ¿cómo tú te haces con María Angélica? Medicando, ¿no? De verdad, legal, legal, legal. Te diré que... No, no, porque... Yo me voy a poner aquí para observar la respuesta tuya. La semana pasada, legal, 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 yo salí de aquí a ponerme destroza, llamé a mi familia y le dije, venga mañana, a mí me van a dejar dormir hasta el otro día, porque estos dos señores se metieron con los infantes, como si ellos fueran niños también, y se pusieron insoportables, o sea que yo no sé cómo usted la aguanta diaria, por lo menos aquí, le dio un sugar rush, aquí por lo menos es una vez a la semana, pero usted se la tira diaria ya, o sea, usted va por los sábado. Ya te puedo responder tú mismo lo que tú me preguntas. Venga, 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 venga. Además de que yo tengo, además de María Angélica, yo tengo a Carmen más de 20 años cerca, oiga qué fuerte lo que es. Bueno, señores. Bueno, continuamos. Ahora sí se armó ese equipo. María Angélica, de verdad, tú puedes coger todo el día. María Angélica, aquí no te lo van a descontar. María Angélica, no te lo van a descontar. Cato es muy cool, Cato te vas a pagar tu día normal. No, es que parece que es un sábado que está con su esposo. No, hombre, sí, exacto. Es temprano, es verdad. Tengo piscinito. Venga, él tiene una ruta, una moto. Exacto, Noni te está esperando. Vete que Noni te está esperando. Toma nota, para cuando vengan los actores que tú y yo hablamos, que sí se ven muy bien. No es que ustedes no se ven bien. Mientras tanto, nosotros presentamos aquí una de las nuevas comunicadoras que ya es dominicana. Viene de otro país, pero arrancó en otro país a hacer sus pininos, pero para terminar siendo dominicana. Ciudadana dominicana y hoy parte de la familia de Que Chéveres. Aquí está con nosotros Bárbara Raza. Ella le va a hacer esta suela. Miena soy la buena mujer, yo no tengo dopiero, porque es que yo me lo quería. Porque esta palabra topic yo se ve la 450 donde quiera. Cago en este �azico en queّ me hubo la cadera. Voy ahí... Yo sé que esto es familiar, pero si quieren que me voten. No, Irving no. Suéltame, suéltame. Enseñenme una foto, que eso no es así. Enseñenme una foto de mi familia. Mira, 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 mira. Está muy grande, está muy grande. Esa gente se cría solos, está muy grande. Hola, pero déjame saludar a la invitada. Si es que tú eres como mi papá. Saluda, ahora sí. De verdad. Ahora sí saluda, pero ya no te descuides. Mi papito. Perdón, perdón. Siempre funciona. Ella va a explicar. Porque Isha es como mi madre cuando yo llegué a este país. Y es mi mamá Isha. El muro de Berlín. Gracias, mi amor, por tus atenciones con nuestra amiga, que me dijo ya que cuando estuvo aquí empezando, que la recibiste con mucho cariño, siempre estuvieron cerca. Gracias, mi amor, por darle ese afecto, que hoy nos une casi a nivel familiar. Mira cómo hasta me dijo. Gracias a tu atenciones, mi amor, esposa de mi vida. Hoy me dijo que yo soy como su padre. Gracias. Gracias. Un beso. Mira, cuando ustedes me ponen este intro, eso me trae recuerdos. Hágalo bien, pero no se destaque. Bienvenido al equipo de ganadores. Ah, no, que sonaba muy bien, ya. No, chicas. Y esto está comenzando y ahora hay que hacer cachimbo con el tabaco. Amiga, pide un break, pide un break, que vamos para la pausa. No, falta uno, falta uno, falta uno. Ese nubló. Yo estoy mirando a mucha gente. Ese nubló. Hablamos de él todos los sábados. Sí, es verdad, a nivel como debe de ser. Además, el tipo es completísimo para que sepa. Actor, arrancó primero con un personaje, se comió las redes. Actor de cine full. Ahora viene con música y nosotros nos disfrutamos aquí a cada lado. Música de valor. Exacto, música de valores. Aquí está con nosotros nuestro hermano. Carazón. Lo extraño tanto que voy a enloquecer. Hay amor divino. Pronto tienes que volver a mí. Hay amor divino. Oh, dejándome un pito y con la vaina. ¡Papalo todo! konuşamos. Chau. 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 Chau.